Hace algunos días se realizó la convocatoria en todo el municipio para encontrar a la joven más bella de la región. A este llamado acudieron 18 jóvenes que estarán disputando el primer lugar. Quisimos en esta tarde hacer una pequeña rueda de prensa para que ustedes conocieran los pormenores de este concurso y pues a su vez lo difundieran y así mismo hicieran que la población de Atlixco se interesara más en este proyecto. Son 18 chicas las que tenemos en esta tarde, 18 semifinalistas, que el día de mañana en el bar Quino, en punto de las 10 de la noche, van a realizar una presentación, la cual estará evaluada por un jurado y que finalmente determinará quiénes son las 10 finalistas y que entrarán a toda una semana de preparación a partir del día lunes. Los encargados de realizar este evento aseguraron que esta competencia será totalmente transparente y quienes elegirán a la mujer más bella del municipio serán de la capital poblana. Estamos hablando de 18 participantes, digo, teníamos ya 22 chicas, pero entre el estudio, entre los ensayos y todo, pues digo, se han estado saliendo, pero ya definitivamente son 18 chicas las que están participando aquí en esta gran semifinal. Que digo, la verdad es que de cuando llegaron ahorita ha habido un cambio, pero brutal, o sea, en el aspecto de que ya se emocionan más, sonríen más, o sea, sí les sentimos que les ha ayudado bastante, pero en cuestión personal, este, toda esta experiencia nueva que están viviendo. El primer lugar tendrá como premio un viaje a la playa, un vestido, una sesión de spa y tendrá el honor de representar al municipio. Se hizo la convocatoria, ya sabes que ahorita el medio de comunicación es el Face. Entonces armamos y todo, una pequeña página y todo, y se empezó a hacer por la parte del Face, de boca en boca se mandaban a poner carteles y todo en las principales preparatorias y universidades y entre voz de voz, este, así se hizo la convocatoria. Ellas tenían que llegar a llenar una solicitud aquí en la parte de turismo, que también turismo nos está apoyando, este, en su localidad. Y así es como se hizo la, este, ahorita la parte de la convocatoria. Y para mañana vienen, este, jueces completamente de Puebla. Digo, no es ningún funcionario público de aquí de Atlixco, no es ninguna imagen, no es nadie, nadie que conozcan de aquí de Atlixco. Digo, son personas importantes que vienen desde Puebla para ser precisamente como jueces. Este, en la final, en la final tenemos muchas personas, pero también como jueces. Este, tampoco son de aquí de Atlixco para que no piensen que va a haber algún maestro que ya está pactado, este, que ya se tiene la favorita. No, o sea, es completamente distinto este certamen, es limpio al 100% y, este, y es lo que queremos proyectar y que la gente confíe de que de este proyecto de certamen vienen muchos más y que sigan confiando en nosotros, ¿no? Estas jovencitas se disputarán el primer lugar en próximas fechas. Para el primer lugar, la chica, nuestra reina, este, se va a regalar un viaje a una playa para dos personas, no me acuerdo si son dos o cuatro, no tengo ahorita el folletito, pero no me acuerdo, este, su spa, no me acuerdo qué... Ropa. El vestuario se lo llevan, el vestuario, claro, se lo llevan. El segundo lugar es una cena para cuatro personas, igual su spa y otros regalos sorpresas. Y el tercer lugar, el primer lugar es un viaje a la playa, estamos checando todavía el lugar, este, que no sea tan peligroso, ¿verdad?, como el que tenemos aquí como a cinco horas, pero, este, sí, sí, sí vienen buenos premios, independientemente de lo que todavía los patrocinadores, no sé, para las chicas. Con imágenes de Alberto Zapata, para Informativo TV, Paola Roche. ¡Suscríbete al canal!